La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER VIVA LA RADIO PODCAST SIEMPRE Si escuchan esta canción, lo primero en lo que pensarán será en Héroes del Silencio o en Búmburi, pero no. Apuesta por el rock and roll, una de las canciones icónicas de los 90, pertenece al grupo Más Birras y uno de sus autores es Mauricio Aznar. La historia del músico y cantante Aragonés, fallecido a los 36 años, la recupera ahora una película, La Estrella Azul, la crónica de un artista en búsqueda que dejó el rock y se fue a Latinoamérica en un viaje espiritual y artístico que lo cambió. Una historia desconocida, la de este Sugar Man español, que lleva ahora a pantalla el director Javier Macipe y que protagoniza el actor Pepe Lorente. Encontré un lugar, un lugar donde la música es todo. Es como la fuerza en la Guerra de las Galaxias. Y ahí recordé, porque yo de niño soñé con cantar. Estamos encantados de recibir a Javier Macipe y Pepe Lorente, director y protagonistas de La Estrella Azul. Una película muy especial, que ya no sé cómo catalogarla, si revelación, una de las mejores pelis que hemos visto en 2024 en el cine español, que lleva un largo recorrido también por festivales, un tour promocional. ¿Cómo está siendo, lo primero, este tour? Si más rockero, más espiritual, este viaje. Bueno, está siendo muy intenso, porque la película, la verdad es que causa furor. Allá donde vamos, hemos hecho muchos preestrenos, porque creíamos mucho en que es una película que había que mostrarla antes de llegar el primer fin de semana a los cines para generar boca a boca. Y como además tiene toda la historia épica de lo que ha costado hacerse, que ha sido una historia de 10 años, así a lo Apocalipsis Now, pues a la gente le gusta que hagamos coloquios. Y entonces estamos teniendo mucho esa experiencia del trato directo con el público, que a veces hay directores que a lo mejor no tienen tanto esa posibilidad. Y es de verdad, es sobrecogedor, o sea, nos está superando la cantidad de mensajes que recibimos por redes, gente emocionada, gente que llora al terminar los estrenos. Y se ha ido haciendo como una bola de nieve. Al final la película sale en muchos más cines de los que de partidas se esperaba. Y estamos contentísimos. La estrella azul es muchas cosas, pero la historia de Mauricio Aznar, una historia desconocida quizá para el gran público, ¿no? Y que ahora vosotros la traéis a pantalla. Has contado ya ese encargo a los 18 años de la madre de Mauricio Aznar para hacer esta película. Lo has respondido lo de los 10 años. Pero te quería preguntar, ¿qué se quedó dentro de ti cuando su madre te dijo eso? Para que después de este tiempo haya salido la película. Es que, bueno, cuando una persona como la madre de Mauricio, que ha vivido una historia tan trágica, te hace un encargo así, directamente ya no te toca a ti elegir. Ya solo puedes decir que sí, ¿no? Es una madre que había perdido varios hijos. No pasa nada por hacer ese spoiler, porque es una información que está por todas partes y que la película tampoco se basa en esa sorpresa, ¿no? Pero claro, una historia tan trágica que ella quería hacer de eso algo artístico, cuando me lo dijo, fue un regalo maravilloso, solo que yo no estaba preparado. Yo tenía 18 años la primera vez que ella me da la idea y además que esa idea a ella se la había dado Saura, que estaba interesado quizá en hacer algo así, por lo que sea no se habían entendido. Pero, obviamente, esa chispa yo ya nunca pude olvidar. Esa llama de esa idea siempre estuvo ahí y simplemente yo estaba esperando el momento adecuado. Pero, por supuesto, no me iba a negar y es el mayor regalo que me han hecho nunca. Vosotros sois los dos de Zaragoza. ¿Qué sabíais de él antes, más allá de música, tal? ¿Sabíais algo de esa vida? ¿Lo que había detrás? Yo no sabía prácticamente nada. Lo único que el contacto que tuve con Mario Izazar fue una vez que lo vi en la calle y tuve una impresión onda a onda que me marcó profundamente. Tuve la clara sensación de que ese hombre era alguien, como una especie de poeta que venía de otro tiempo. Lo vi con su bicicleta, con su guitarra en la espalda, hablando con unos amigos comunes y tuve la clara sensación de este hombre, como Atahualpa Yupanqui, lo que significa su nombre, viene de lejos a contar algo. ¿Es el mayor reto al que te has enfrentado como actor? Sin duda. Sí. El mayor reto por muchos motivos. Porque se trata de un personaje que existió, con la delicadeza que hay que tener en ese punto y el respeto porque conozco a su madre, o conocí después, claro, a su madre, a sus amigos, a su familia, porque tenía que tocar, cantar, sin ser músico ni cantante, y bueno, por llevar todo el peso de la historia en cuanto a personajes. Una de las cosas fuertes de la peli, ¿no? Es que la música es en directo, tocas, cantas en directo, tú también tocas y cantas. ¿Cómo fue ese intercambio musical, esas clases? Yo tenía claro que esta película tenía que ser muy realista en todos los aspectos y romper con muchos de los clichés de los biopic musicales, ¿no? Que tienen siempre algo de ridículo, para mí. Algo de imitar, pero no de tener su propio duende, el actor, muchas veces. Y ese reto técnico era el fundamental, todavía que tocarlo en directo. Y además también el reto de que todo sonara a la época. Es decir, que los conciertos de los años 90 estuvieran grabados todos con equipos analógicos, que no sonaran a discos, sino que hubiera una sensación de inmersión en esa sala de conciertos, que lo de Argentina sonara a cómo suena la música en un patio, no cómo suena en un disco. Y de hecho es uno de los motivos por los cuales creo que la gente tiene que ir a verla en la sala de cine. Porque cuando ves una película en la tele es donde más pierdes en el sonido, no en la imagen. Mucha gente ya tiene pantallas gigantes, pero es raro que alguien tenga un sonido con la calidad que se oye en el cine, ¿no? La gente que la ha visto, todo el mundo es lo que destaca, la impresión sonora y que no se ha hecho una película en España de ficción, sobre música, con ese realismo, con ese trabajo tan increíble. Y ahí, pues bueno, el trabajo de Pepe ha sido fundamental. Ahora hablaremos más de lo cinematográfico. Comentabas lo de los biopics, el daño que ha hecho un poco Bohemian Rhapsody al cine de Hollywood, ¿no? Y ahora que se hacen como churros. Pero dentro de la película, ahora hablaremos, como decía, se deja patente el artilugio cinematográfico. Eso, unido a lo que tú decías del riesgo de la imitación, no sé si esas dos cosas también te liberaron a ti como actor de no estar pendiente de decir, oye, no es una imitación. Sí, a ver, hay que pasar, yo pasé por distintas fases. Por un lado, claro que hubo toda una parte de documentación muy grande con quién era Mauricio, sus maneras de hablar, sus modos de expresarse, de estar en el mundo, de mirar todo eso. Claro que hubo que hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que llegamos a un punto que si uno hace un personaje real, corre el riesgo de estar constreñido, de ser una cosa, digamos, que está limitada en sí misma, ¿no? Y entonces, digamos, nos servimos de Mauricio para que fuera un trampolín, para hacer de eso local algo absolutamente universal, ¿no? Ese mito del héroe que representa a Mauricio y su viaje, pues, ¿qué de él nos servía? ¿Cuánto, digamos, expresión, socarrón, aragón, esa tenía que haber? Todo en su justa medida para que ese impacto tuviera un impacto que le va a tocar a un hombre de Japón, a uno de Andorra, a uno de Huesca, a todo el mundo. Pero sí que tuvo toda una parte de invitación importante, aunque luego, como digo, sacamos de eso lo esencial y lo universal. Y de alguna manera vosotros habéis hecho el periplo que hizo Mauricio, ¿no? De dejar el rock, dejar Zaragoza e irse a Latinoamérica, a ese viaje que es tanto artístico como espiritual, como personal. ¿También habéis sentido ese embrujo santiagueño? ¿O cómo ha sido para vosotros? Yo creo que hemos vivido, y cualquier persona que hace ese viaje es imposible que no le transforme, porque al final sales de tu lugar, de un sitio donde vivimos de una manera, y vas a otro donde se vive de una manera completamente diferente, y a no ser que estés ciego o sordo, es imposible que lo que vives no te cambie. Nosotros, igual que Mauricio, nos enamoramos de esa manera de vivir y de esa música, porque precisamente creo que ahora, más que entonces todavía, allá hay algo que necesitamos mucho, ¿no? Vivimos un mundo aquí de muchísimo ruido, mucho estímulo, mucha prisa, y vivir muy focalizados en el futuro, ¿no? La siguiente cita que tenemos. Y cuando llegamos ahí nos encontramos con grandes personalidades, con los que convivimos, grandes personalidades del mundo de la música, que tenían el tiempo para pararse a estar con nosotros, tardes enteras, tocando la guitarra, y nuestra pregunta era, ¿pero de dónde sacan el tiempo? Y ahí te das cuenta de que el tiempo depende de a qué lo quieres dedicar, si prefieres vivir en presente o vivir un poco para los demás, para la cita y para la agenda. Y eso yo creo que es un elemento central, al margen de que le gustara mucho la música que encontró ahí, ¿no? Pero esa manera de vivir es lo que le marcó a Mauricio y a nosotros ha sido igual, y creo que es lo que hace que la película al final haya sido buena. Que ese viaje nos marcó y nos hizo estar más presentes y estar focalizados en lo que hay que transmitir de corazón, mucho más que en todas las envoltorios que muchas veces tiene una película. Sí, porque desde la distancia, en algunos momentos de la película, cuando está en esa región argentina, yo pensaba en Víctor Erice, porque hay algo como misterioso, ¿no? Eso del embrujo, porque Erice lo dice mucho, lo de abandonarse al misterio. Y en muchos momentos el personaje de Mauricio está abandonado a ese misterio de qué está por venir, que estoy descubriendo artísticamente, pero personalmente. Cómo tú también, trabajar en ese entorno ayuda, y con el rodeado de ese elenco de actores naturales, no profesionales, relacionados con la historia real. Has dado en el clavo porque seguimos ese camino absolutamente. Primero hubo todo un trabajo, digamos, técnico, como decía, de aprender guitarra, canto, y de imitación de Mauricio, pero luego una especie, digamos, de apertura al misterio. La película tiene algo de cambio del tiempo, de vivir en el tiempo, en el tiempo a la presencia, ¿no? Y entonces me hacía recordar algo que decían sobre él, ¿no? Mauricio era alguien que, ¿qué impresión nos causó? Y que era alguien, él estaba mucho tiempo en silencio y miraba mucho, observaba, ¿no? Y ellos pensaban, ¿qué buscará? Se quedaba ahí en el patio mirando. Es como si al abrirte con los sentidos a lo que tienes alrededor puedes percibir, como decía Atahualpa Yupanqui, esa vida a la que está en el aire, ¿no? Entonces eso requiere tiempo y escucha. Y la película tiene mucho de eso. La segunda parte, digamos, de todo el trabajo que hicimos Javier y yo en relación al personaje, tenía que ver con una actitud más contemplativa, más de escucha, más presente. Es sutil, pero claramente perceptible en la película. Y más dejar al personaje entrar en él que él representar a un personaje. O sea, una actitud receptiva más que activa. Y de alguna manera creo que también esa sensación que estáis contando es la que conecta tanto con el público, porque aunque la gente no sea artista, músico, sí que es un viaje muy identitario esa transformación. De hecho, viendo la película apuntaba, creo que son hasta tres personajes que dicen en un momento de la película yo ya soy otro, yo ya soy otra. Como esa idea también de transformación permanente a través de lo sensorial, de la música, de lo personal, de las vivencias. ¿Creéis que eso conecta muy bien con esa necesidad del momento presente de transformar, no? Es curioso porque hablando del misterio, la película efectivamente conecta con eso y de hecho la película le ha cambiado la vida a algunas personas ya. Por ejemplo, hubo una pareja que la vio en el Festival de San Sebastián, a los cuales yo no conocía de nada, y que un día, un par de meses después, me mandan una foto frente a la puerta de embarca en Barajas, se iban hacia Argentina y repetían el viaje de Mauricio. ¿En serio? En serio, yo creo que de lo más fuerte que podía pasar, ¿no? Decía Tawol Pallupangui que lo importante no es a cuántos llegas, sino cuánto llegas. Pues imagínate qué hondo le llegó a esas personas que hicieron ese viaje. Y ese viaje, a su vez, luego les cambió la vida. Me mandaron mensajes y dijeron, este viaje no se ha transformado. Todo eso, la película lo despierta, lo estamos viendo. Hay gente que se ha tatuado la estrella azul, hay gente que nos está mandando verdaderas cartas. O sea, no te digo un mensaje de dos líneas, cartas. Una chica me decía, me ha reconciliado con mi país, una chica argentina. Otra chica me decía, he vuelto a apuntarme a clases de pintura que desde niña no había ido a clases de pintura, ¿no? Y todo eso, muchas veces pensamos, ¿a qué se debe? Y yo creo que no está en lo concreto, ¿no? Es muy difícil de explicar qué parte de las imágenes, qué escena. Creo que tiene que ver con toda esa base del iceberg, todo ese trabajo previo, toda esa historia original en la que se basa, que de alguna manera impregna de una energía muy, muy fuerte de apuesta por la vocación y de amor que se transmite. Sí, también quizá estamos, no sé, me dirás como actor, faltos a lo mejor a veces de relatos, porque todo va por ciclos, por épocas, ¿no? Pero entre los relatos de éxito que ensalzan solo el éxito, este tiene un pozo más amargo, indudablemente, sin desvelar nada, o algo muy oscuro, muy cínico en el que vivimos. Pues aquí hay luz, aunque hay oscuridad, pero también hay esa búsqueda de luz. Si crees que eso como actor es un regalo de hacer ese viaje con el personaje. Para mí ha sido un regalo enorme y tiene mucho que ver con eso. La historia es la historia de un personaje que está buscando la luz. Cuando nos dimos cuenta, Javier y yo, que tenía que ver con eso, fue una guía fundamental para mi propio trabajo y para el suyo. En el sentido, claro que está toda esa parte de esas dinámicas, digamos, con la droga en los 80, pero ya lo hemos visto 50.000 veces, ¿no? Sacas una gringuilla y ya sabes lo que hay. Él era alguien que estaba tratando de buscar la luz. Y en ese sentido, la película llega tanto porque recibimos mucho que es como un descanso. Uno lo ve y vuelve a casa. Vuelve a una cosa esencial que tiene que ver con una conexión, con la verdadera vocación, con el verdadero sentido de la vida de uno. Y es una cosa muy hermosa, porque el viaje es hacia afuera, pero es hacia adentro. Y no hay otro tema en la vida que buscar la luz. Si quisiéramos resumir todo, podremos encontrarle muchas facetas, pero al final lo que hay en el mundo es una especie de batalla entre la luz y la oscuridad, que podemos buscar sinónimos, pero al final todos estamos buscando siempre la luz. Citaba Pepe en la cuestión de las drogas. No solo eso, sino hasta todo el contexto, indudablemente, de la España de finales de los 80, principios de los 90. ¿Eso te dio quebraderos de cabeza en esos 10 años a nivel de guión de cómo integrarlo, cómo hacer los guiños a la época, desde Michael Jackson a lo político? Bueno, eran pequeños ganchos. Lo hemos utilizado en la película para que haya gente que encuentre cosas en las que identificarse. Siempre hay algo de, por ejemplo, ver un mueble de eso de una cama abatible en una película. Yo creo que a todos nos trae recuerdos. Algunos recuerdos de niños, otros recuerdos de adolescente. Y el hecho de que la película esté ambientada a los 90 le añade un plus de nostalgia o romanticismo, que es como una capa más. Pero nosotros hemos construido una película que podía ser de entonces o podía ser de ahora. Realmente, incluso en San Sebastián ganó el premio de la juventud y nos sorprendió, porque siempre pensamos que era una película más para gente que hubiera vivido en los 90. Y resulta que a gente que en los 90 igual ni habían nacido, les ha emocionado muchísimo la película. Con lo cual, bueno, todo eso de la época es un plus para el que lo vivió y para el que no, pues no tiene ningún interés en la película. Y también tenías claro desde el principio mostrar de alguna manera el artefacto cinematográfico al principio, al final, en el sentido de decir, oye, no es un documental, porque a veces la gente se puede confundir que no lo es, no es una película musical, que no lo es, no es un biopic al uso, que ya lo hemos dicho, no lo es. Quiero dejar claro que estamos jugando con los códigos de la ficción, pero integrarlo en la película. A mí me parece una de las decisiones, no solo originales, se ha hecho más veces, pero muy inteligentes de la película. No lo tuve claro desde el principio, pero cuando apareció esa idea es cuando encontré el sentido de hacer esta película. Porque los biopics siempre tienen algo que si simplemente relatar los hechos biográficos de la vida de una persona, lo primero, corres el riesgo de que solo interese a las personas que conocían a ese artista, ¿no? Y aparte luego siempre tiene algo de ridículo, porque ves a alguien disfrazado de otra persona haciendo como que canta muchas veces y tal, y dices, ¿por qué estamos haciendo esto si ya hay documentos o se podría hacer un documental? Pero en este caso era bonito hablar de cómo haciendo una película sobre Mauricio de alguna manera completamos su sueño. No queremos hacer spoiler, pero esa faceta era muy importante y tiene un poco la estructura que tiene, por ejemplo, el Evangelio, ¿no? Imaginemos, sin necesidad de ser para nada católico ni mucho menos, pero imaginemos que la historia de Jesús terminara cuando lo crucifican y no hubiera nada después. Diría, joder, qué chasco, ¿no? Qué final de mierda, ¿no? Lo han crucificado, este tipo que se supone que hacía milagros. Pues no, después resulta que resucita y se monta un lío que no veas a nuestros días. Que la gente lo recuerda. Lo recuerda, la gente utiliza su mensaje para hacer otras cosas y tal. Entonces, un poco esa es la estructura de la película. Nosotros somos como los apóstoles de Mauricio. Hay una cosa que creo que también le aporta como mucha honestidad, generosidad a la película, que es todo ese elenco de actores no naturales, como decía antes, naturales o no profesionales, ¿cómo fue también, porque no solo es emocionante por sus propias vivencias personales con Mauricio, sino integrarlos en la película, que no sean exactamente quién es en la película, pero que recuerden momentos de la película tanto tiempo después? Fue muy fácil, porque a veces me hacen esta pregunta de, wow, debe ser difícil trabajar con unos actores. ¿Es igual o más fácil? Porque en los actores, con Pepe trabajamos muy bien. Pero luego hay otros, a veces... Porque estoy aquí, porque está adelante. No, no, bueno, hubo también mucho roce, porque es un tipo con un carácter, no es broma. Realmente fue una maravilla trabajar con Pepe. Pero bueno, los actores normalmente tienen sus propios métodos. Y además los actores están muchas veces muy expuestos al ritmo que se trabajan las series. Se ven muchas veces totalmente vendidos y entonces tienen que tener su propio control del papel. Y a veces eso, cuando llegas a una película que tiene una visión más autoral, es más difícil de armonizar. Porque ya se han acostumbrado a tener que buscarse la vida. Entonces, esta era una película con un tono muy marcado, muy cercano a la realidad. Y casi el reto era conseguir que los actores estuvieran en ese nivel de realismo de los otros. Con los otros, además, lo que ocurre es que cuando alguien no ha hecho nunca una película, está muy contento todos los días cuando llega al set. Está muy entregado, es como un niño que quiere jugar. Que para un director es una maravilla eso. No tener que estar, digamos, en ningún tipo de conflicto de visión diferente sobre las cosas. Por lo menos, tal como soy yo. Que soy una persona que llega con la idea muy clara de lo que tiene que ser la película a cada escena. Entonces, ellos eran gente muy maja, muy generosa, que tenían que hacer de sí mismos. Lo hacían de puta madre. Se les daba muy bien hacer de sí mismos. Y, aparte, son unos músicos increíbles. Entonces, pues era un gozor estar con ellos. Simplemente había alguna dificultad a veces con el texto de memorizar. Pero eso es algo muy técnico. Se ha dicho de La Estrella Azul, lo habéis dicho vosotros, lo ha dicho la prensa, Sugar Man Español. Estas etiquetas que vienen también bien para etiquetar y para vender la peli, que la gente vaya al cine. ¿Cuáles han sido vuestras referencias o inspiraciones para la película? ¿Si las ha habido? O, en el caso tuyo, a lo mejor como actor, despojarte de cualquier referencia que pudiera haber para que fuera más realista la interpretación. Así, las referencias en general, para mí, sea cual sea la película, siempre son los mejores. Igual que en el caso de Mauricio, si le preguntara referencias, pues te diría los Beatles, Bach, Elvis, o sea, los grandes genios. Yo, cuando he ido haciendo el proceso de esta película, pues he mirado a Fellini, a Angelo Paulus, a Kiarostami, a los grandes directores del mundo, ¿no? Algunos más contemporáneos, a David Lynch, a Kisloski. Y quiero pensar que algo de todo eso queda en la película, pero no trabajábamos tanto viendo, decir, vamos a ver biopics musicales que se parezcan, porque ahí corres mucho el riesgo de que el cine mire al cine. Entonces, vimos muchos documentales más que películas y sobre todo escuchábamos mucha música, o sea, nos inspirábamos de muchas maneras. Ahora bien, si tuviera que decir algo del cine, pues intentaba ver las películas, las mejores de la historia del cine, las intenté volver a ver dos meses antes de rodar. Yo vi una lista de películas en relación al tono que me pasó Javi, en relación al tono, el color, el tiempo, el tempo, todos esos aspectos de la película, y eso me ayudó, pero hasta un punto lo que yo vi que más me ayudaba, porque no me ayudaba a ver biopics ni nada, porque evidentemente veía que la actuación iba por otro lado. Entonces, fundamentalmente, vi documentos reales de los 80, de los 90, de todo tipo, del punk vasco, por ejemplo, ¿no? De al aragonés, del rockabilly de la época, americano, español, sobre todo español, ver cómo hablaban, cómo se movían, cómo hacían, y vi a Mauricio. Mi guía fue él. Yo no me quería salir de aquello. Vi a Mauricio y que él fuera mi inspiración y tratar de hacerle hueco y evocarlo e invocarlo, ¿no? De alguna manera, o sea, traté de no ver demasiado y ocuparme de imaginar que tengo una cámara oculta enfocándome y que el tono es real. En, digamos, sintonizarme completamente con los otros no actores, porque yo sí estaba haciendo una composición, digamos, de personaje, hablaba diferente, me movía diferente, y tenía que estar completamente en esa sintonía, ¿no? A veces preguntamos a los que vienen por primera vez al programa de dónde vienen estas personas. Javier, tú tienes larga trayectoria en el cortometraje, perdón, y has estudiado en Cuba. He leído, eso no lo sabía. Sí, en Cuba al terminar, yo estudié aquí comunicación audiovisual primero en la Universidad Complutense y luego fui a Cuba a especializarme en dirección de actores. Estuve unos meses allá muy intensos, eran ocho horas de clase al día, convivías con profesores siempre en activo, que es lo bueno que tiene esa escuela. Y además tenía una cosa muy buena, que es que contrataban a actores y estaban ahí conviviendo con nosotros esos meses para que hicieras prácticas, pudieras trabajar con ellos. Imagínate qué maravilla tener actores disponibles pagados por la escuela para poder trabajar. Y es lo que creo que además más nos faltaba en la carrera, que el trabajo con los actores. Y creo que luego ha sido uno de los puntos fuertes de mi carrera y me alegra mucho porque casi todos los trabajos y cortos que he hecho siempre han premiado mucho a los actores. Y en el caso de Pepe ya va a ser el acabose, ya verás. Y de ti me hacía, o sea, no me hacía gracia, me llamaba la atención que digo, qué bonito, como que has hecho check, check, check con tres directores zaragozanos. Ajá, sí, sí. Pilar Palomero, Paula y Javier Macipe, o sea, estáis con Salis. La verdad que sí, sí, sí. Yo empecé con Paula haciendo una cosita muy pequeñita de un guardia civil, luego con Pilar un papel un poquito más grande, que lo disfruté mucho. Y ahora con Javier, bueno, otra cosa de una entidad muy diferente, ¿no? Pero sí, sí, he tenido check, check aragones, la verdad. Y ya para ir terminando, ¿cómo se ha transformado a vosotros este viaje? ¿O estáis en proceso todavía de analizar, asumir? Bueno, ha sido un proceso tan largo que a mí me ha transformado de diferente manera en las diferentes fases, ¿no? Primero, yo considero que me transformó en el periodo de documentación que viví, el mismo viaje de Mauricio, y creo que me pasó algo parecido a él, ¿no? Pues se amplió mi mundo, vi que hay otras maneras de vivir y digamos que sé hacia dónde me gustaría que fuera mi vida. Luego está la parte como director, hacer una primera película, de repente conoces algo que has idealizado mucho, te das cuenta de cómo es realmente, ¿no? Con sus luces y sus sombras. Pero sí que me ha dado mucha fe y seguridad, digamos, porque es una película que ha tenido muchos obstáculos, que no nos hemos rendido nunca. Y entonces nos ha hecho, y hablo en plural porque creo que nos ha pasado también a Pepe y a todos, nos ha hecho darnos cuenta de que lo imposible es posible, ¿no? De que cuando uno realmente tiene una motivación muy férrea y muy alta, da igual los obstáculos que tú puedes conseguir. Entonces esto me da energía para cuando hago otra película. Es difícil que tenga tantos obstáculos como esta, que se paró por la pandemia y le pasó de todo, ¿no? Entonces me siento más fuerte. A mí me ha transformado de muchas maneras. Todavía tendrá que pasar el tiempo para darme cuenta en qué modo y manera, ¿no? Pero desde luego como actor me ha transformado a la hora de saber que puedo llevar un peso tan grande como el que he sentido que he llevado aquí. A la hora de enfrentarme a retos técnicos muy grandes como tocar la guitarra. Ahora soy músico. Antes no lo era. Es una cosa muy grande, ¿no? Y luego a un nivel, digamos, y a nivel actoral también a un nivel sutil. Empezar a trabajar con Javier con nuestro propio lenguaje común. A trabajar de una forma más receptiva y muy sutil y muy profunda, ¿no? Con el personaje. Con una sencillez grande. Y por otro lado, a nivel personal, es como cuando uno se mira en un espejo como Mauricio Aznar, con ese tipo de compromiso tan real, tan auténtico, tan poco de calar a la galería. Me pone un espejo delante de mi propio actor, de qué tipo de compromiso tenía yo y cómo lo estaba llevando a cabo. O sea, me interpelé, me interpelaba mucho. Pepe, ¿cómo te estás comprometiendo tú en cada escena, en el proceso? Y ahí me hizo crecer enormemente. Pues, Javier, Pepe, muchísimas gracias. ¿Os ponéis más nerviosos en una premiere o en un concierto ahora? Bueno, en una premiere realmente, como la película ya está hecha, en el concierto hay un plus ahí de, no diría nerviosismo, ¿no? Pero sí de sensación de riesgo que tienes que salir ahí a dar lo mejor de ti. Sí, sobre todo, como llevamos en las teles y las radios dos semanas, estamos ensayando un poco en el hotel. Entonces, bueno, sabemos que irá muy bien, pero sí, ahora, hoy le digo, uy, mañana tenemos concierto, tío. Pues nada, ánimo con el concierto, con la peli, que vaya la gente al cine a ver La Estrella Azul y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Es la guitarra la que señala a sus elegidos, prestándole sus infinitos misterios. El hombre y la guitarra se buscan, porque tal vez un día, hombre y guitarra fueron parte de la misma estrella. ¡Eborrachada de amores! Suscríbete al Cine en Láser. Escúchanos en directo en Láser los sábados a las 7 y media de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena Ser. La radio. 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 La radio.